ni sabemos qué tenemos. Aunque no han llegado ellos como tal, obviamente mandaron a sus exploradores, vieron y por eso compraron. Realmente todavía no empieza la explotación. ¿Qué es lo que está en juego? Mira, si tú te das cuenta, quiero ser sumamente benigno, vengo en plan decente, así que... Lo he confirmado, lo he confirmado. Vengo muy tranquilo en ese sentido, porque ya el presidente ya tomó manos en el asunto, el presidente López Obrador. Ya ves que empieza a haber limpia en la Secretaría de Economía. Afortunadamente, se está... Yo no diría que se está nacionalizando el litio. Ya ves que lo querían entregar. Yo diría... El presidente está usando la soberanización del litio. ¿Y por qué no es nacionalismo? Ayer viste que lo expliqué. No es nacionalización. Sí es nacionalismo. Ojo, hay matices. Porque no se le expropió nada a nadie. No se le expropió nada a nadie. Entonces, no es nacionalización. Yo incluso lo hablé con la Secretaría de Energía, Rocío Nagel. Y me lo aceptó. A ver. Y tampoco es estatización, porque no le quitaste a ninguna empresa privada mexicana y el Estado se queda con ella. No se hizo tal cosa. Entonces, ¿qué fue? Soberanización. Nada más se afirmó que el litio mexicano es propiedad del Estado mexicano. Y de ahí tú tienes un margen de maniobra para negociar y hacer acuerdos de John Ventures, etc. Ahora, ¿qué pasa con esta empresa china? Es la única que ha ejercido derechos, pero curiosamente a nivel bursátil. Como no quiero excavar en las entrañas del monstruo de la cleptomanía mexicana, grupos bien conocidos de Sonora ligados a Calderón, que es un gran entreguista de la minería en México. Bueno, él entregó todo. Incluso tú lo sabes, todo lo que tiene que ver con petróleo. Entonces, él era empleado de Iberdrola. Entonces, imagínate un presidente que acaba de empleado de Iberdrola, la empresa española. Entonces, se le dieron concesiones muy laxas, para decirlo de una manera muy suave. Y al final se quedó con la parte de... ¿Cómo? Bacadehuachi. Bacadehuachi. Se quedó con esa parte una empresa anglosajona, canadiense, anglo-canadiense, que se llama Bacanora. Que, por cierto, estaba yo viendo el mapa, y Bacanora es un pueblo muy similar al de... ¿Qué? Bacadehuachi. Tú me lo vas a decir cada cosa. Entonces, y se llamó Bacanora la empresa, que también es para decir es un derivado ahí del agave, ¿no? Muy rizo. Agua de los dioses. Ah, mira, ahí está. Hoy espero probarla ya en el mayor depósito del mundo, ¿no? ¿Estás seguro? Porque si no, va a ser un viaje muy especial. Seis horas nos va a tomar, ¿no? ¿Ya les contaste cómo va a ser el viaje? Seis horas nos va a tomar hasta la sierra. Cuatro a Bacadehuachi y dos de Bacadehuachi a la mina. Entonces, luego los chinos, en una operación de bolsa, se llevan a Bacanora. La venden los canadienses. Y hoy, en bolsa, todavía no extraen nada. Nadie ha extraído nada. Eso es lo más interesante. Ganaron este año 500%. Ahora, entonces, ahorita viene la parte. Yo creo que el presidente está en proceso de estudio del asunto. Tú lo sabes. Viene el mes entrante a visitar Sonora. En particular, ya lo están... Un presidente no puede saber todo, ¿no? Le tiene que poner confianza a su equipo. Y lo tienen que estar retroalimentando. Afortunadamente, la gente antimexicana de la Secretaría de Economía fue despedida. La primera y la segunda, ¿no? ¿Te refieres a Tatiana Cloutier? No sé cómo se llame, ¿no? Pero es una cosa que estaba ahí. Y la segunda igual la acaban de quitar. Entonces, lo cual es muy... Lo cual habla que el presidente está retomando el litio con un enfoque mexicano, de soberanía. Y no entreguista. Porque el anterior grupo que se fue, pues se lo quería regalar a la empresa de Albright Stonebridge y a la banca Rothschild. Vea quién es, ¿eh? Banca Rothschild. Y a George Soros. No hay que perder de vista esa situación. Fíjate, doctor, que nos...